Señor, ¿me da un café? ¿Para tomar o para llevar? Hombre, ¿pa tomar? ¿Pa tomar aquí, no? ¿La leche del tiempo? ¿Caliente, fría? Eh... ¿Del tiempo? No, no, mejor caliente, caliente, caliente. ¿Cormal o descafeinado? ¿Descafeinado? ¿Azúcar o sacarina? ¿Con sacarina? ¿La leche desgastada? ¿No? ¿Normal? ¿Normal? ¿En vaso o en taza? En vaso, en vaso, en vaso. Seguro que quiero un café. ¿Sabes una cosa? A ver. ¿Por qué no se va un poquito a tomar por? No me digas que pensás, sé que no te gustó. La verdad que me da igual, porque no te gustó. Así que ¿por qué me mirás? ¿Por qué me mirás? ¿Por qué me mirás? Secate, secate, secate la mente. Secate, secate, secate la mente. Secate, secate... Bueno, buenos días, un café con leche. Cácer con leche. ¿Se lo habéis cafeinado, no? Ah, no, no, no me había enterado. Perdón, ahora se los voy a contar. Cácer con leche es cafeinado. Pero, camarero, por favor, que era de sobre. Perdón, ahora se lo ponen. Necesito... Descafeinado de sobre. Pero yo gasto en esa carina, ¿no? Aquí tiene. Pero, por favor, camarero, camarero, está caliente. Márenelo. Su café. Es cafeinado de sobre con sacarina y leche fría. Camarero, ¿tiene churros recién hechos? Mal educado de mierda, de verdad. ¿Cómo que 90? A mí siempre me cobran 80, yo soy de tienda. Y vengo todos los días. Adiós.